Supe que en un momento era bien pachanguero, pero eso fue en ascenso, en ascenso, en ascenso, hasta como que perdió el control. En alcohol. Para empezar. Y le seguimos con la droga. Sacó un corrido de fulano, yo voy a sacar otro y más perro. Y me la va a pelar. O sea, conozco mucha gente así. La salida de mi compa Luisito. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Y cómo se dio? Esa frase de así es, compa. De que lo dijo así es. ¿Quién la inventó? ¿De dónde salió? ¿Cómo estuvo el pedo? Quiero relatar en señores, más si no. Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Me siento muy contento de tenerlos por acá de nueva cuenta. En esta sección de podcast, puntos de vista. Ya estamos a punto de llegar a 50 mil suscriptores. Muchísimas gracias. Pues sigan compartiendo y díganme qué video les ha gustado más también aquí en los comentarios. Y bueno, el siguiente invitado es una persona muy especial para mi carrera musical en lo personal. Es un amigo que tengo de hace muchísimos años, con los cuales hemos compartido anécdotas juntos. Incluso recuerdo bien cuando me regaló un combo, el viejón, que le había dado mi compa Fausto de los Intocables del Norte. Que eso nunca se me olvida. Y no voy a decir su nombre. Aviéntese una canción, viejón. Acordeones ya no lloren, bajo sexto no se quejen, las arañas en el monte, saben el teje y maneje. Los narcos en Sinaloa, lo respetaron al jefe. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueven. Cuídense mucho, mis niños, se nos fue carrillo fuente. Y aunque él se encuentra en el cielo, pero no se dejó un legado. Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados. Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado. Así es. Mi compa Flaco Rebelde, bienvenido, viejón. Qué bueno tenerlo por acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, compa Barajas. Soy su fan, ¿no? No, gracias. Soy su fan. Al contrario. Soy su fan de sus podcasts y de su música, de antemano. No, no, no. Igualmente, ya sabe, usted más que nadie sabe por dónde rosa la cadena de mi parte en la música. Los nuevos rebeldes, pues un grupo que admiramos desde hace muchísimos años. Ya algo clásico de lo que no pasa de moda, compa Flaco. Nos gustaría que les platicara aquí a la gente cómo fue sus inicios en nuevos rebeldes, cómo entró a esta agrupación ya consolidada. Ándale, muchas gracias. Pues de antemano, pues agradecer la invitación y por el espacio de saludar a toda la gente por medio de sus cámaras, su micrófono y felicitarlo, compa, felicitarlo antes que nada, felicitarlo por todo lo que ha hecho, todo lo que están haciendo y todo lo que viene por hacer. Primero, gracias. Pues yo, por allá en los años de qué, hace como unos veintitantos años, yo inicié ahí con nuevos rebeldes. Yo me acuerdo que yo, junto con mi compadre Cristóbal, el baterista de Los Alegres del Barranco, Juan Carlos de Los Buitres, el bajista de Los Buitres, mi compadre Fernando Núñez, hijo de mi tío Chuyín de Los Dinámicos, mi compadre Tito, la coronera de Los Elementos de Culiacán, también anduvo con nosotros un tiempo. Éramos el staff de Los Nuevos Rebeldes, éramos el staff, éramos los encargados de, para la gente que no sabe qué es staff, pues, los encargados de poner las bocinas, el templete, el escenario, los cables. Instrumentos. Instrumentos, el vaso de agua y así. Y, pues, ahí duré como unos, como un año y medio, casi dos años de staff. Ellos se fueron en el año 2000, creo que en el año 2000 o 2001 a trabajar a Estados Unidos y, pues, nosotros nos quedamos acá. Los Nuevos Rebeldes. Sí, Los Nuevos Rebeldes se fueron a... ¿Y en ese tiempo quién estaban? Estaba mi compa Rubén, Rubén en el bajo. Y se fueron a trabajar para el otro lado, por allá anduvieron un tiempo y creo que mi compa Rubén como que se desesperó y se vino. Y, pues, recibí la llamada yo allá de mi compadre Guayo, que en ese tiempo no éramos compadres, que me alistara para... Él ya lo conocía porque era su staff. Sí, sí, era el staff. Pues, alístate porque vas a tocar el bajo. Ya tu madre, pero, pues, a mí lo que me gustaba es el bajo sexto. Digo, gustaba, no voy a decir lo que yo tocaba es el bajo sexto porque no toco bajo sexto tampoco, pero a mí lo que me gustaba es el bajo sexto y bajo. Nunca había tentado un bajo. Ni bajo tenía, es más, que me pusiera a ensayar porque iba... Llegando ellos de allá, íbamos a empezar a ensayar para entrar con ellos. Y, pues, la mera verdad ni ensayé, compa, porque no tenía bajo, no tenía bajo. Y ya llegaron ellos como la semana, quince días, y nos pusimos a ensayar. Ensayamos como unas ocho horas, ocho horas. Y ese día ya nos fuimos cada quien para su casa después del ensayo y nos saldaron para trabajar. Y ahí vamos, sin tocar el bajo, la neta. O sea que la llamada que he recibido del Guayo fue de que, alístate cuando lleguemos a Culiacán vamos a ensayar, porque ya vas a ser parte del grupo, o a ver si te quedas, o ya era de cajón de que iba a entrar, pues. Pues, a como se vieron las cosas es porque ibas a entrar. Sí, porque no, no, o último no me estaban calando, ni sé. Pues aquí estoy. Y en ese tiempo, ¿ya se escuchaba la música de Rebelde así en las calles y todo ese rollo? ¿O apenas iba a empezar el boom? Apenas, apenas, pues no, se acaba de grabar el disco de Mario Quijote. Mario Quijote como que todavía no empezaba la fiebre que se vivió en aquellos años. Todavía no, todavía no. Eso ya se vino después de como un año más, yo creo. Es cuando empezó todo el Rebelde para arriba, para abajo, en todos los carros, en las secundarias, en las primarias, en las prepas, en los cobayes, en la zapata, en la central, en todas partes. En todas las fiestas de las, me acuerdo de las escuelas. Ahí van a estar los Rebeldes, vámonos, vámonos. Y así fue como yo los conocí. Yo no era músico cuando los conocí, cuando andaba ahí detrás de ustedes y en varias fiestas. Ahí me quedaba hasta la última rola. Y yo, sí me acuerdo, ¿sabe qué me acuerdo mucho de una vez que, que, se me da que fue en el Racquet Club? No sé si es el recuerdo de ustedes que llegaron. Sí, 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 grabaron un disco ustedes ahí. Un disco en vivo, cuando grabamos el disco en vivo. Mi compa Kirri llevaba su bajo cesto, llevaba un bajo cesto y se pegaba ahí con nosotros, con Tom Boche, para que le enseñara. Con el chino. Sí, qué más chino, estábamos bien moridos. Bueno, seguíamos moridos. Ahí sí estábamos, ahí sí era el flaco, flaco, yo también estaba flaco. Sí, hombre, todo yo creo, ¿no? Pues estábamos jóvenes, un poquito más que ahorita. Sí, me acuerdo de esas anécdotas que tenemos junto a ustedes. Mi compadre Kirri y yo siempre andábamos correteando a estos hombres por todos lados, plebes, por todos lados. Si se presentaban en el Racquet, acá en Culiacán. Me acuerdo, ¿en qué otra parte? ¿En el bongo? ¿Se acuerda? En ese lugar también, otro lugar aquí en Culiacán. La jungla. En la jungla, ¿qué era? Era jungla, después fue el bongo, sí. Entonces, ¿cuántas chambas se aventó sin saber tocar el bajo y cómo le hacía para ejecutarlo? Pues exactamente no me acuerdo cuántas me aventé así, pero aprendí a tocar luego. Las ganas, pues. Sí, pero tocar nomás, no cantar. O sea, o tocábamos o cantábamos porque me equivocaba, pues. No sé si nos pasa a todas las personas que vamos empezando con instrumentos. Sí, y todavía. Es lo que yo digo yo al viejo, al Adán, de que a veces pues me quedo pues, pero digo, eh, güey, es que está bien cabrón. Para empezar el bajo va así atravesadito, pues. Ándele. Y cantar en contra y la chingata no está fácil para un bajista cantar. Así es. No, pues así es como empezamos. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo tardé para hacer las dos cosas, pero, pero, pues, yo digo que era el gusto por la música, pues, el gusto de pertenecer a un grupo, porque, pues, era mi sueño, usted sabe que, que, pues, de los dinámicos del norte, de todos mis tíos. Sus tíos de los dinámicos. Mirándolos desde chiquillos, sabiéndome todas sus canciones, pues, yo también quería hacer lo mismo, pues. Y las ganas, las ganas de estar en la música, yo creo que fueron las que me hicieron que me quedara en esto. Su tío era el cantante de los dinámicos, ¿verdad? Así es, sí. Mi techo viene un poco de descanse. No, pues, la verdad, este, ya lo traía en la sangre con Faflaco. Usted ya estaba nacido para ser artista, la verdad. Yo todo el tiempo, cuando él iba y nos visitaba a la casa, pues, lo miraba, pues, y, y, a veces, antes no había cámaras, como ahora, con un teléfono bien rápido, pero, pero la gente iba a sus casas y consiguió una cámara para, para irse a tomar fotos con mi tío ahí en la casa de, de mi mamá, y que les firmara una libreta o algo, y, yo quiero eso. Usted se miraba eso. Sí, yo miraba, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero eso, o sea, quiero cantar y quiero que me pase eso. Y, pues, gracias a Dios que, 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 que nos está pasando y nos sigue pasando y la gente me encanta. Qué perro visualizar algo desde hace mucho, desde morro, se puede decir, desde morrillo y, y lograrlo, ¿no? O sea, lograrlo a base de esfuerzo, obviamente, y de un chingo de, me imagino que le batalló, no fue desde que llegó y de la noche a la mañana le pegó, ¿no? Así es, no, pues, como, como todo, como toda profesión, pues, tiene su, 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 su sacrificio. Mucha, 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 mucha gente mira esto de, de otra manera, ¿no? Pues, pues, ya ves que lo miran a uno que anda arriba del escenario, pero lo que pasa después es, eso es lo chilo. O muchas veces subimos nada más lo que queremos que vea la gente, ¿verdad? Así es. Yo me acuerdo bien que usted subió una foto que todo mundo le comentamos ahí en esa foto que fue en Texas, en Texas, ahí también batallamos un chingo nosotros, y usted subió una foto con un baile, había como unas 10 gente, y yo decía, me hacen muchas, y usted puso, vean aquí, andamos, para que vean que, ¿cómo le puso? Ah, dice, me animé, me animé a subir esta foto porque no todas se ganan compañeros músicos, así. Y todo el mundo nos quedamos, qué perro, en el claco. Me comentaron, pues, una bola, un regulo caro, usted. Mi compa Jo, sí. Sí, de la regadora. Una bola, una bola. O sea, esas son las cosas que a veces no, que no publicamos, ¿verdad? Muchas veces, usted sabe que, que andamos en los frijos y en las carreteras sin comer, compa, en la noche todo cerrado, una marucha en un plátano con leche. Sí, sí, o sea, probablemente se compensa cuando, 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 cuando tenemos chance de comer bien, de dormir bien, se compensa, pero, pero no deja de ser sacrificio, compa, andar por allá, lejos de la familia. Exactamente. Cuando recién empieza el grupo, o sea, que no te conoce todo el mundo, hay mucho sacrificio, compa, hay mucho sacrificio que la gente no mira, y la gente piensa que, no, que, que machín ser artista, que ser músico. Simplemente la gente se imagina que cuando uno se baja del escenario, va y se mete un jacuzzi con dos morras. Champaña. Sí, champaña y masajito y todo el rollo. Y a veces se dice, hey, vámonos para otra ciudad, y he hecho bola, hijo de la ciudad. Tengo amigos que así lo hacen más, pero, pero uno no. No, pues sí, la verdad, gente, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la vida del músico, la vida del artista es muy bonita, eso no lo negamos, no queremos darnos golpe de pecho de que, ay, es como sufren, pero la verdad, no es lo que parece ante lo que uno publica, ante las cosas que uno ve, porque, como dice usted, compa Flaco, hay mucho sacrificio, hay muchas cosas para empezar a dejar a la familia. Yo soy bien apegado a mis hijos, por ejemplo, y ya nomás con eso, y más que te vas y que están enfermos o algo, y que los dejan enfermos, y te vas y te vas con pendiente. Ya nomás con eso, de entrada, yo pienso que ya es un gran sacrificio, obviamente dejar a tu familia, a tu mujer, a tu papá, a tu mamá, y como dice usted, dormir en el aeropuerto, te irán en el suelo, en la avena, ahí preocupado, ni duerme uno en la camioneta. Yo en la camioneta voy bien asustado. Sí, cualquier frenón, língate. Y frenón, y te vas paniqueado, entonces que te lleve la chingada en cualquier momento. Entonces, para mí, pues me siento bien contento de que esté compartiéndonos eso para que la gente se dé cuenta de las cosas. También, pues yo lo conozco a usted de años, como se lo digo, supe que en un momento era bien pachanguero, que era bien fiestero, e incluso yo con usted me llegó a echarnos unos botes, pero eso fue en ascenso, en ascenso, en ascenso, hasta como que perdió el control. Y eso le hablo de hace muchos años. ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Claro. Bueno, antes que nada, hablando de lo anterior, aclarando a la gente que no nos estamos quejando, yo no me quejo de ser músico y de pasar por esos momentos a veces difíciles, no me quejo, porque es parte del show. No todas se ganan, no todas se ganan. No todas se ganan, exactamente. Y en su momento también se disfruta todo eso. ¿Cuándo se disfruta? Cuando se acuerda uno, ¿te acuerdas cuando dormimos allá en el aeropuerto, tiraron en el piso? Y logré comprarme un gladiadorzón. Ánimo. Tengo esta casita para acá y así. Exactamente, o sea, no nos estamos quejando, simplemente estamos recordando que no todas son ganadas. Exactamente, y para lograr algo, nada es fácil. Así es, así es. Bueno, pues... Retomando. Retomando, retomando, retomando. No, pues sí, sí tuvimos una etapa ahí medio difícil, compa. Medio difícil. No medio difícil, muy difícil. No sé qué le comentaron, por qué me hizo esta pregunta, no sé, pero sí se la voy a contestar, sí tuvimos ahí un serio problema, un serio problema. ¿Qué empezó por el alcohol? En alcohol. Para empezar. Y le seguimos con las drogas. Fue algo fuerte, compa, algo fuerte de llegar a tocar un fondo, un fondo, pero espantoso, compa, espantoso, porque pues llega el momento en que te está yendo bien en tu trabajo, llega el momento en que tienes amistades, que les gusta tomar, que les gusta algún tipo de droga, y muchas veces por encajar uno, por quedar bien, por sentirse parte de la bolita, pues le entra a lo que sea. Y pues así me pasó a mí, pero pues yo ya le di de frente a eso, le di de frente, le di de frente y hasta más no poder, hasta más no poder y pues ahorita, gracias a Dios, que pues ya tenemos algunos años sin ese tipo de problemas, pero es algo muy extenso este tema, compa. No tiene fin, ¿verdad? Y muy delicado. Y muy delicado. Gracias a Dios que yo me acerqué con las personas correctas que hasta la fecha me están brindando la ayuda y lo único que les puedo decir de eso es que sí se puede, que se puede salir de eso. ¿Usted cree creyente en Dios? ¿Cree en Dios? Sí, claro que sí, claro que sí, porque si no existiera ese Dios en el que yo creo, pues simplemente yo no hubiera salido de donde yo estaba, del hoyo donde yo estaba, compa, porque era un hoyo sin salida, compa, la meta. Y claro que creo en Dios, porque él fue el que me, es el que me tiene aquí, sano y vivo, gracias a Dios. Gracias a Dios que, como dice usted, ya tiene años, ¿cuántos años tiene ya sin cero alcohol, cero drogas? Si Dios me permite, el 6 de enero, digo, el 15 de enero cumplo 6 años, 6 años ya que me alejé. Bendito Dios. Y no tengo nada en contra, ¿no?, de la gente que toma, que consume sustancias, no tengo nada en contra. De hecho, tengo amigos, tengo amigos que lo hacen, tengo camaradas que toman, que usan lo que sea, ¿va?, lo que sea. Y no tengo nada en contra, porque mucha gente a veces sí se acerca y, no, que no te vas para allá porque ahí está aquel, que aquel no le pone a nada o algo así, pues, de ninguna manera. Tengo muchos amigos y buenos amigos y grandes amigos que se echan una que otra, que se echan 5, 10, 20, 100, mil, dos mil. ¿Usted ha estado cuando siguen haciendo eso a sus amigos y está así con esa tentación o evita estar? ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Llega un momento que la obsesión se va, compa. La obsesión se va y ya no, ya no, aprendes a estar sin eso. O sea, si no lo haces, no pasa nada. Es como si fueras un lugar donde hay algo que no te gusta a ti, que te desagrada, pero lo están haciendo y tú ni encuentras, pues, o sea, X, como decimos. O sea, se va la obsesión y ya no te dan ganas, pero sí, sí se puede convivir, pero pues lo ideal es no estar ahí. Lo importante y lo bueno de todo es que usted tuvo la decisión, la determinación de querer salir, porque yo pienso que todo está en que uno quiera, ¿verdad? Porque te pueden llevar a mil partes. Así es. Como lo estamos hablando detrás de cámara, gente, puedes ir con una doctora que te dé pastillas y te vas a dormir. Así es. Eso me sorprendió, eso que dijo usted, tiene razón. Así es. Puedes ayudarte con medicina, pero si estás dormido, pues, no vas a ingerir nada. Así es. Es que hay muchos casos, o sea, podemos amanecernos hablando de este tema, porque es un tema muy extenso y es un tema que me encanta, compa. Que me encanta porque estoy viviendo de esa manera, oiga. Usted déjese caer la gripe. Mucha gente lo hace, ¿no? O sea, no tiene nada de malo a tomar, no tiene nada de malo a consumir, no tiene nada de malo. Simplemente que a mí me hizo daño. Yo no lo agarré por encimita, pues yo lo agarré bien, algo bien, como dicen. O sea, lo agarré bien y me descontrolé, no tuve freno y, pues, caí en ese fondo de que muchas veces se habla. Pero, pues, aquí estábamos con pechándole muchas ganas y me gusta mucho hablar de ese tema porque en algunas entrevistas lo he dicho con un amigo de acá de Culiacán y a raíz de esas entrevistas hay mucha gente que en estos momentos está pasando por ese tipo de adicciones, de momentos difíciles, en pocas palabras, y se han puesto en comunicación conmigo y les he echado la mano. No estoy diciendo, ¿no?, que yo tengo la solución para eso, ¿no? No estoy diciendo que yo soy una persona que te la va a arrancar la enfermedad de una o que yo soy el bueno para combatir eso, ¿no? Simplemente, pues, si alguien se acerca yo trato de brindarle la misma ayuda que en su momento a mí me brindaron y, pues, ahí le llevamos. Ahí le llevamos, gracias a Dios, que se han acercado muchas personas y juntos hemos salido adelante y estamos saliendo adelante. ¿Es algo bonito, compa, eso? Algo bien perro. Me imagino que le llena de satisfacción platicar su testimonio y, aparte, como dice usted, que la gente se la haya acercado y que si por medio de esta entrevista o esta plática, más bien, hay gente que se acerca para pedirle un consejo, pues, me imagino que con todo el gusto se lo va a dar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y para todos esos jóvenes que nos ven, que nos siguen, nos sigue mucha plebada, no rebeldes, enigma y si están pasando por algo así. Nunca habíamos tocado en ninguna sección de podcast estos temas de la drogadicción, el alcoholismo y, pues, me siento bien de, pues, exponerlo aquí con usted porque me imagino que tuvo mucha influencia, pues, estaba morro, agarraba feria porque ya chambeaba duro y, pues, quiere, andas, traes la manera, pues. Sí, sí, sí. Entonces, el consejo es, pues, de que traten de evitar eso. Usted dice, no es nada malo, pero yo lo agarré recio, es lo que dijo usted, ¿no? Así es. Pero, si se puede evitar, yo diría que mejor porque capaz te vas de paso, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita hay mucha información ya, o sea, si yo pienso que si en aquel tiempo cuando yo empecé a pistear lo otro y lo otro, si yo me hubiera encontrado en aquel tiempo con la información que hay ahorita, porque ahorita ya todo el mundo está despierto, pues, ya mente abierta, ya la neta, ya no es como antes. Ahorita en las redes sociales te encuentras de todo, pues, si yo me hubiera encontrado con la información que hay ahorita de ese tema que acabamos de hablar, probablemente yo no me hubiera ido tan recio, pero gracias a que me fui tan recio, compa, estoy disfrutando como estoy disfrutando ahorita, la neta. Por ahí dicen que tienes que sufrir para merecer, es lo que estábamos platicando. Muchas veces tienes que pegarte, ¿se puede decir grosería? De todo, compa. O sea, si no te pegas en la madre, no aprendes, pues. Y es lo que le digo yo a la plebado ahorita, a muchas personas que yo le he dicho, échate la vuelta para acá con nosotros, te vas a sentir bien. No, me dicen que como tú ya disfrutaste, ah, bueno, ve y pégate en la madre y allá te espero. ¿Quieren disfrutar ellos? Sí, así es, pero, pues, ay, también se disfruta. Cada cabeza es un mundo. Así es, se disfruta sanamente. Y aclarando, no tengo nada en contra de la gente que lo hace, que toma, que se toma una, dos, diez mil, no tengo nada en contra. Al contrario, aquí estamos. Pero me imagino que ahorita disfruta otras cosas que cuando estaba en ese rollo, no podía disfrutar. Yo lo viro a toda madre haciendo pescaditos y todo, yéndose para el rancho con la familia. Así es, así es. No, pues se disfruta de otra manera. Se disfruta de otra manera. De otra manera. Que, por cierto, quedó pendiente la ida para allá, ¿se acuerda? Exactamente. Los motos. Estamos pendientes con esa ida. Cambiándole yo un poquito el tema, agradeciéndole que se abra usted aquí en las cámaras de mi canal de YouTube. Y, pues, yo sé que eso no es un tema así como que cualquier cosa, de como que platicar, ah, llené en tal lado. Ah, llené. Ya es algo más personal. Así es. Y le agradezco que se abra, insisto, aquí, pues, en este podcast. Me gustaría también tocar el tema, pues, usted, flaco rebelde, cuando dicen flacos rebeldes, no, pues, dicen el segundero más perro que hay, que todo mundo quisiera tener en su grupo. Es de que me doy cuenta que los músicos nomás lo ven y, o nomás lo vemos, y ahí queremos ir a echarnos una rola, que el Remy, que nosotros, que todo mundo quiere ir con el flaco a cantar unas rolas. ¿Usted cómo lo vive eso? ¿Qué sientes? ¿Le vale verga? ¿No? ¿Le vale verga? ¿Cómo? Porque eso es súper, en todas las pláticas es eso. Le voy a decir la verdad, compa. A mí, pues, lo que me gusta es cantar. ¿Cómo se le explico? La neta, yo tengo muchos amigos, compa, y me encanta saludar. La gente que me conoce más de cerca, pues, tan mal que lo diga, pero yo siento que es una persona toda madre, porque tengo amigos músicos y todo. Por cierto, ayer me encontré a mi compa Irving, de La Ventaja, ahí en el Suchi. Mi compa Irvingsón. Y, o sea... Ah, mire, una foto que subió el Irving. Sí. Nomás que le pusimos que íbamos saliendo del gym, pero por paro, estábamos en el Suchi. Y, compa, se siente bien perro, compa. Se siente bien perro que raza... Que reconozcan tu chamba. Raza nueva, raza nueva. Incluso gente que ya tiene muchos años en el medio, que se acerquen y que lo halaguen a uno, compa. Pues, se siente bien chilo, compa, porque siento yo que está dando resultado todo el esfuerzo, toda la insistencia que ha tenido uno en esto. Siento como que está dando resultado. Y créanme, loco, para que no lo tomo yo como que... Ah, ya ves que muchos dicen, no, este va a tomar la mama. Ah, que aquel va a tomar... Simón, Simón. Créanme, loco, no lo siento así de ninguna manera. Siento que más que nada se acercan por amistad, porque yo soy amigo de toda la raza, de la musiqueada, y todos me miran muy bien, gracias a Dios, y yo los miro muy bien. Ahorita que venía, en el camino, venía pensando en una frase. No tanto en una frase, sino en el rollo de la música, pues. O sea, mucha gente que agarra la música como... Como, ah, voy a sacar este corrido, esta canción, para ganarle a aquel. Y que voy a sacar este y con este voy a pegar más que el otro. O sea, está muy trillada la frase entre nosotros los músicos, pero la voy a decir. La música es para compartir y no para competir. Y mucha gente la agarra para competir. Vamos, que si aquel va a sacar un corrido de fulano, yo voy a sacar otro y más perro. Y me la va a pelar. O sea, conozco mucha gente así. En vez de hacerlo por superarse a sí mismo. Exactamente, exactamente. O sea, al fin de cuentas, el que manda no es uno, compa. Uno puede sacar el corrido más perro del mundo, pero si a la gente no le gusta, no te lo va a apoyar. En cambio, sacas un corrido sencillo que dices tú, este corrido lo voy a sacar nomás para rellenar el disco. Y pum, ese es el que... ¿Por qué? Porque la gente es la que manda. Pues, en nuestro caso, nos ha pasado varias veces eso. Sí. El corrido que menos pelamos. Sí. Es el que hace ruido. Hace ruido. Sí, exactamente. Y, pues, se siente bien chingón, compa, que toda la musiquiada lo mire bien a uno, porque de aquí para allá es igual. Sí, es lo que siempre me he dado cuenta yo, pues, de que, como le digo, nomás lo miramos, coincidimos en una fiesta, y ahí vamos con el flaco, a ver si echamos unas rolas, un colirio ahí, algo. No, es una chelada. Y, pues, ya hizo usted su trayectoria, todos sabemos de la capacidad que tiene para pachar esa segundona tan perra, y también en primera, en primera el viejo. Otra cosa que podemos hablar, si usted gusta, si no, no pasa nada. A ver. Este, la salida de mi compa Luisito, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Y cómo se dio? Si se puede saber. Creo que ya fue tres años. ¿Va para tres años? Ya fue tres años. ¿Cómo se dio la salida de este canijo? Pues, este loco, este loco es un musicazo, de antemano le digo que es un musicazo. Toca todo y la voz, la voz que tiene. Entonces, yo creo que este loco ya traía como la inquietud, pues, de hacer su propio rollo. Por ahí, pues, tiene a sus primos, todas sus familias son músicos. Y buenos músicos, sí, sí, buenos músicos. Como que, no sé si el estilo de Noo Rebeldes era lo que él quería, a lo que él le gustaba, pues. Pero, como que traía la inquietud, pues, de hacer algo por él, pues. Algo donde él metiera sus ideas, sus arreglos musicales. Cuando fuera totalmente el pilar, pues. Sí, 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 exactamente. O libre, en cierta forma. Eso yo pienso que ha de haber sido lo... Sí, yo digo que por ahí va la cosa. Yo tengo comunicación con él. A veces mensajeamos WhatsApp y nos mandamos stickers ahí y echamos la platicada, pero, de hecho, ya tengo rato que no lo miro. No se ve cercano, entonces, como que un regreso, pues, de él ya para atrás, ya como que cada quien agarró su rol. No, no creo, no creo, porque, pues, este loco ya hice su grupo, que, por cierto, es un grupazo. Y, no, no creo. Tal vez un dueto, a lo mejor. Un dueto. Estaría. Sí, sí, yo. Apunta más para dueto que para un regreso. Así es, compa. Bueno, pues, si puede, deleítenos con otras rolitas, las que usted haya grabado o las que le guste a usted. Para que la gente comente machina. André, de las que más me han gustado, de las que he grabado, es la que dice... Por allá del cuento, por ahí van diciendo que yo no merezco tu amor y tus besos. Que tú vales mucho y que yo nada valgo Que en vez de cariño merezco desprecio Mencionan mi nombre por ser gente humilde Amor de los pobres le llaman pecado Los vicios de un rico jamás los critican Por muy mal que vivan son muy apreciados Que tú vales mucho también yo lo digo Que yo nada valgo también yo lo sé Tú bajas tu precio y sigues conmigo Pues hablen lo que hablen y no te olvidaré Hablen lo que hablen, compa. ¿Cómo no? ¿Jales a la greña? ¿No echamos otra? ¿Cómo no? André, pues vamos a cantarles la otra que también grabamos que nos la siguen pidiendo, compa. Si se la sabe, me ayuda. Noche plateada. Luna plateada. En esta noche de luna Échale, compa. Te vengo a cantar, mujer Porque eres mi fiel amada La dueña de mi querer Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso, mujer querida Nunca te olvidar, nunca te olvides Nunca te olvides de mí Despierta ya Alma de mi alma Y a ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Que adoro Que adoro yo Un chingo de años Revivió ahora Con el rollo De Pitín Toys Lo revivió Como Pues no canta otro, compa Lo canta en todos los videos En todos los videos Y la raza Lo revivió Y a donde quiera que Que nos presentamos Lo piden Y lo cantan Como se lo saben Si salió hace como 15 años Y hace 10, 15 años También lo cantaban O lo cantan más ahora No, lo cantaban más ahora Ahora va Si, si Porque ahora Ahora la raza Lo ubica Lo ubica Y lo canta con coreografía Y ahora que empieza Quiero relatar Le hace la raza La coreografía Pues desde el Pitín Vámonos Recio Si, ándale Lo echamos A ver cabrón Quiero relatar Señores Mas sin ofender A nadie Que jale En el acordeón Los grupos Que más nos cuadren Rebeldes También Canelos Y Juan Villa Real El grande El corrido Lo dedico Pa' mis mejores Amigos A las órdenes Del jefe Hacen hasta Lo indebido Lo mismo Lo mismo Levantan a alguien Que mueven Algo Prohibido El compa El compame El compame El uno de ellos Sabe dónde está parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa Armando Del pueblo del Tamarindo Donde se le ha Donde se les da Donde se dan Donde se dan Buenos Los gallos Mencionando Los valientes No puedo olvidar Al Chaco Tampoco al amigo Junior Los que nunca se han rajado Saludos Para el Coyote También Para algo Apomentado No, compa Los rebeldes Chulada Que fue por ustedes Yo no tocaba nada Cuando yo los seguía Lo digo por primera vez Aquí en mi canal Yo no ejecutaba Ni el bajo Nada Ni cantaba Y todavía no lo sigo haciendo Pero en ese tiempo Menos Y los nuevos rebeldes Van a estar en el MZ Y mi mamá Me llevaba a verlos Porque yo tenía que Trece, catorce Y llamaba Llévame a ver a los rebeldes Ahí van a estar en el MZ Las Américas Y llegábamos ahí Ahí viéndolos En fiestas Los correteábamos Entonces En mi boda Tuve el honor De que De que los nuevos rebeldes Tocaran Esa frase De así es, compa Voy a cambiar totalmente Ahorita que lo dijo Así es ¿Quién la inventó? ¿De dónde salió? ¿Cómo estuvo el pedo? La frase así es Pues yo Yo la No la inventaba Porque ya existía Pero La inventó Yo la Yo la Fíjense En una tocada Privada Estábamos Creo que Mi compadre Tomboche Decía Los nuevos rebeldes Seguimos aquí Sus amigos Los nuevos rebeldes Y se me ocurrió una vez Cuando él terminó De decir eso Pues seguimos aquí Avanzando Al modo pues Avanzamos amigos Los nuevos rebeldes Y ya me metí Y dice Así es Y Y como que Seguimos Y al rato Seguimos aquí Sus amigos No rebeldes Así es Y ya Ya que nos bajamos Me dice mi compadre Guayo Que Que se escucha bien Se escucha bien Síguela diciendo Y la seguimos diciendo Y Y fíjese Algo Algo curioso Algo curioso De ese rollo Que Que muchos Algunos camaradas Que se han acercado Con nosotros A platicar Y oye Pues Así es Que nos sacó No pues yo Yo lo Empecé a meter ahí Y nosotros Nosotros como podemos decir A ver Espérame Tú vas a decir O sea Como podrás decir Así o mejor Grupo H100 Así o mejor Así o mejor Hierro Ojalá Grupo Rebeldía Así nomás O sea Como Es algo Como son familiares De nosotros Pues Exactamente Algo parecido Así Así es Así nomás Así nomás Andele Grupo Renuente Y no que no De Los Ángeles También Usted se la dijo Así es Una vez estábamos En el panteón Tocándole A la Cumpleaños Del papá De mi compadre Guayo En el panteón De la Loma Y Se acababan De salir Los play De la De la De la Conquista De la banda La Conquista Hicieron su propia banda Y estábamos tocando Y tocamos una canción Así en vivo Y se escuchó Bien perra Y la emoción Del momento El caso es que Dijeron Banda Renovación Así tenía que ser Le dije Yeah Todas las bolas Esa es Esa es Como que ya andaban Buscando una frase Para Para ponerse a la banda Pues Y quedó Al chingazo Eso Banda Renovación Así tenía que ser Y se quedó Pero usted se lo dijo Porque como diciendo Así tiene que ser Lo que habían hecho Pues Sí Lo que habían hecho De hacer su propia banda Pues Así tenía que ser Así tenía que ser Plebes Y así Y se quedó Y así Así ha ido pasando Como que Como que son Son frases Espontáneas De momento Está como la de De unos amigos Que tengo Que dicen Hay otro Más o menos el rollo Y esa Y esa De la y otro Era mucho De que Nos llevábamos Muchos Todavía nos llevábamos Pero Por los tiempos Ya casi No hemos tenido Chance De cotorrearla Con los play El Tomasín El Germán Y el Jesús Que cuando eran Los parientes Cuando eran Los parientes Este El Jesús Y el Germán Decían mucho Pues de que Vamos para allá ¿Hay de otro o qué? Ah sí Ya me acuerdo ¿Hay de otro o qué? Sí 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 Oye Andas en la Cheyenne ¿Hay otras o qué? Y así Y a la verga Hay que decir Eso está perro Hay otro Por cierto Un saludazo Con los plebes Hablo seguido Mi padrino Germán Tomasín Seguido hablo con él Yo una chulada Otro rollo Eso es lo chilo Eso es lo chilo De 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 hacer esto Que usted está haciendo Pues que está invitando Músicos O sea Pues está comprobado Que 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 No nos O sea Estamos de acuerdo Con la competencia Claro 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 Siempre hay en todos lados Sí claro Pero Pues depende De cómo la manejemos Exactamente Además dijo Dijo una vez Ponchito Mi compa Alfonso Payampas Ah Ponchito Titán Ponchito Titán Barajón Así que me le dije Barajón No El sol sale para todos El pastel es muy grande Así es El pastel es muy grande Alcanza para todos Y es la verdad Es cierto O sea Nosotros que Disculpa Nosotros que tenemos La La fortuna De 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 trabajar En lo que nos gusta Pues hay que disfrutarlo Pues hay que disfrutarlo Y Y Y convivir Pues y compartir Compartir este rollo Es cierto Lo que dice mi compa Ponchito Es un pastelón Muy grande Alcanza para todos Alcanza para todos Y Para que te lo quieres comer solo Y para llenarnos Y para llenarnos Alcanza para todos Y para llenarnos No 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 La verdad Como le digo Mucha gente Lo invité aparte Porque es mi amigo Muchas gracias Y Y porque la gente Me lo ponía Pues ahí en los comentarios Me pone un chingo de gente Traigan al flaco Rebeldes y todo Y pues para mis pulgas Pues dijo yo Pues mi mero mole Pues le voy a decir al flaco Usted andaba para Mexicali Cuando lo invité Este Y pues Le vuelvo a repetir aquí Cuando quiera venir No Muchísimas gracias Y cuando Y si quiere hacer Una parte dos Para hablar de De toda la plebada Que quiera Apoyo Sería Sería un buen tema Verdad Sería un buen Un buen Comercial Vamos a dejar Sus redes sociales aquí Para que le manden un direct Claro que sí O algo así El que está interesado Y nos está viendo Claro que sí Aquí dejamos las redes O sea mi compa Claro que sí Con mucho gusto Y pues entre mano El agradecimiento El agradecimiento Vine yo Porque Pues lo aprecio Y es mi amigo Y de hace muchos De hace muchos años Usted sabe que Que nosotros La relación Todo el tiempo ha estado Nunca se ha Nunca se ha dañado A pesar de detallitos Que ha habido Así es Porque te digo No quiero entrar mucho Detallitos con otras personas Detallitos con otras personas Así es Que ahorita ya Como dice usted Uno aprende a vivir De que va a haber de todo un poco Así es Y ya donde me topo A cualquier persona Yo saludo y todo No hay pedo Porque uno no puede estar Viviendo como que Con record de algo O etcétera La vida es bien cortita La vida es muy cortita Como para andar Averiguando Así es Este yo siempre Los voy a admirar Nunca Nunca por eso Voy a decir Ah mía no Los rebeldes No no Para nada Yo siempre El millón Es mi grupo favorito Muchísimas gracias Y como dice usted Lo curioso Que nunca Nosotros hemos tenido Ningún La relación Nunca ha estado fracturada Ni nada Puro para adelante Así es Y pues así que siga Ahorita que dijo La frase esa Que la vida es bien cortita Que le dijimos A mí me la dijo Una persona Y eso que Me sirve a mí Como reflexión Me dijo Esa persona Me dijo Disfruta la vida Porque está bien cortita La vida Es una persona Que estaba a punto De morirse Y se murió O sea Que quiere decir Que cuando La gente está a punto De morirse Es cuando se da cuenta Venga tomar la vida Bien cortita Y ya me estoy muriendo Y en cambio Cuando estamos viviendo A veces no nos damos cuenta Pues que la vida Es cortita Y no aprendemos A disfrutar Imagínense Ya me fui de paso ¿Por qué me haces? No 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 Es algo Es algo chilo Pues que me sirve A mí como reflexión Y le puede servir A la gente A la gente O sea Échale Como una pregunta ¿Tú qué harías hoy Si supieras Que te vas a morir mañana? A tu madre O sea Quisiera hacer todo Y reírme O sea Queda como Abierta la pregunta ¿Te pones a pensar? ¿Tú qué hicieras hoy? Si supieras Que te vas a morir mañana Así queda la pregunta O si supieras ¿Cuándo es tu último día? Así es ¿Quieres aprovechar Para hacer Así es No cosas malas No guardar rencor No 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 Exactamente Y por qué hacerlo Pues Por qué hacerlos ¿Va? Pero eso es un tema Muy extenso también Esta madre Yo creo que va a tener Una parte dos Yo creo que no lo hemos hecho Nunca Vamos a tener una parte dos Eso que dice Tiene mucha razón El otro día llegó El Chema Mi compa Chema Aquí está Este Él Trabaja de staff Con nosotros Y cuando no Está de staff Me ayuda en las vueltas Personales De que Eh güey Se me pasó Y la tintorería Me paro Y la tintorería O eh güey Ya me voy para otro lado Apaga la luz Apaga el agua Lo que sea Y él aparte Tiene su trabajo En el ayuntamiento Este Y el otro día ¿Se acuerdan Que llegó Y me dice Oiga Porque yo Yo me desperté tarde Como a las once Y escuché la voz del Chema Que yo estaba en la casa Ay anda el Chema Yo creo que había traído La ropa o algo Porque ya me tocaba ir Y dice Oiga valió verga ¿Qué pasó? Se murió un compa Del jale De ahí del ayuntamiento Ay chinga ¿Cómo oiga? Si Nos dijeron esa noticia ahorita Y estaba No estaba viejo Estaba morro Así como de su edad Dice así Ay a ver Ya me dije Morro No Que no era un señor grande Pues Estaba chavalón Y ya me enseñó la foto Y todo Y eso No pues Se levantó Para ir al trabajo Y le dio un derrama Y valió madre Entonces me quedé Y me asusté Y yo compa Le dije yo Verga Chema Le dije yo O sea que mañana Nos levantamos Y ya chingó a su madre Así Ya te vas Y no dejas A lo mejor nada Ni preparado Sí pues Exactamente Entonces como para vivir Con cosas malas Negativas Mejor hay que disfrutar Hay que disfrutar Y aprovechar cada momento Así es Así es Ese es el mensaje Por eso le digo a usted Qué bueno que esté haciendo esto Porque Que se dé cuenta La raza Que a veces El rollo también es así Pues los músicos Son amigos Son camaradas Exactamente Son compañeros de lo mismo La gran mayoría Todos nos llevamos La verdad Así es Y qué chulada Y aquí está abierto Esta mesa Para el que nos esté viendo Y si a lo mejor Piensan que hay alguna Rencilla o algo Aquí son bienvenidos Así es Y yo sé que también Si usted los puede ayudar Los va a ayudar En lo que sea Claro que sí Con mucho gusto Y pues ahí están Mis redes sociales Aquí están Flacos Rebeldes En Instagram Y es la que uso Es la que uso Ahí para cualquier cosa Como le digo No soy yo Un salvador Lo que ustedes digan No Pero La ayuda que me dieron A mí en mi momento Yo también la puedo brindar Que vengan más éxitos Compas Flaco La neta Muchas gracias Y que nos sigas deleitando Y con toda la música Que sacan Igualmente Aquí estamos a la orden Muchas gracias por venir Yo sé que tiene ahorita Tu entrevista Para otro rumbo Vámonos Gracias por estar aquí Mi compas Flaco Rebeldes Enos para las cocas Y si quieren parte 2 Que nos digan aquí Ahí comenten Y que nos comenten Y que llegue De perdida unos 5 mil A unos 8 mil likes El video Ya está Jálense la greña plebes Ahí estamos Al millón Muchas gracias Punto de vista Mi compa Flaco Rebeldes Así es Hay otro